Muy buenas noches, me encuentro con Lina Stoner, quien está presentando su primer material discográfico, que se llama Pantera, del cual ya han lanzado algunos ensinos. Y esta noche se presenta aquí en La Piedad, Live Music, donde nos dará un show espectacular de este material. Platícanos por favor, Lina, cómo surge esta iniciativa de la serie musical. Bueno, pues surge la pandemia, ¿sabes? Yo creo que muchos de los músicos, como que se nos explotó algo por dentro, estando en el encierro. Y yo me identifique mucho, tenía la oportunidad, un productor musical que ahora me voy a presentar por allá arriba, que está apoyándome en el sonido esta noche. Y básicamente le dije, quiero hacer música, quiero hacer algo yo. Porque siempre he estado produciendo, siempre he estado con otras bandas, manejando, estando viniendo. Y dije, es momento de sacar todo eso que tengo aquí, todas esas cosas que quiero compartir con la gente. Y por sobre todo, que sé que son temas que van a comunicar con muchas personas. Y eso. Tú has sido cantante, guitarrista, bautista, de varias ocupaciones, pero también tienes ya una larga trayectoria, siendo las managueres de RP, de algunas bandas. ¿Cómo viene este salto? Que bueno, de alguna manera se entiende, porque estás metida en la escena musical. Pero, ¿cuándo es? Me das cuenta, tú tienes que estar arriba en la escena musical. ¿Sabes qué? Que desde chiquita, mi mamá me decía, sobranito, porque me encantaba en el baño. Y mi formación como guitarrista fue clásica, pero lo dejé. Y después me concentré en mi carrera profesional de licenciada de las tres congresiones. Y me especializaba en la música, pero no dejaba de hacerlo. Entonces pasé por muchos que se nos pasen por el rosa, pasé por el clave, pasé por el plamento, parar la menta. Hizo un montón de cosas. Y mi último proyecto fue de Power Balance, hacemos covers. Y fue ahí donde yo decía, yo necesito hacer algo original. Y algún día. Y algún día. Y algún día llegó. Y llegó a través de la adversidad, ¿no? Llegó a través de una pandemia que nos ha tratado todo el mundo. Y ese día llegó. Y ahí fue donde me puse a hacer música original. Y aún así seguía trabajando con los medios, seguía trabajando con las bandas. Seguíamos así, pues luchándola para promocionarnos y quizá tanto por una vez de otra. Y hasta ahora que retomamos que ya nos vamos de gira, en los chiques, en los pasos de trabajo, pues ahí estamos. Por los lanzamientos se vienen, por ir a la gira. Y por un montón de cosas más que tenemos ahí atremando, ¿no? Pero puntualmente yo sí, sí quise hacer algo mío. Como un mensaje, como una prueba piloto, pero empezar de acuerdo. Lina, platícanos qué vamos a escuchar y por qué nos vamos a encontrar en este material de Pantera. Pantera es una historia y está dividida en capítulos. Cada capítulo es una canción. Y cada canción habla de momentos clavos para un rastro más. Gracias.